Y hay una futbolista que tiene en mente jugar la Champions de la próxima temporada. Es argentina, juega en el Levante. Su nombre es Estefanía Vanini. La selección argentina jugó la semana pasada la Chiviliff Cup, ella no estuvo. La piden a gritos, piden su regreso. Goles de Europa, habló con la 10, con la mágica Vanini. Vamos a escuchar qué dice Vanini sobre su intención de estar en la Champions y de aspirar a lo máximo con el cuadro Levantin. Cuando la producción quiera, la escuchamos. Lo que significó para ti el Mundial 2019 con Argentina, una actuación histórica en la que se consiguieron los primeros puntos para el país, lo que significa para ti representar la celeste y blanca. Estar en ese Mundial fue cumplir un sueño. Creo que desde chica buscaba eso, de representar a la Argentina en un Mundial. Así que nada, feliz de haber podido hacerlo, de sumar esos primeros puntos en un Mundial. La verdad que tuve mucha suerte porque nosotras como grupo fuimos muy unidas y creo que todas las jugadoras crecimos juntas en ese Mundial. La verdad que es una felicidad y siempre ponerse la celeste y blanca es lo más lindo que hay. La selección albiceleste está jugando la Chibi Leaf Cup y lamentablemente no te podemos ver allí en la selección. Quiero saber cuáles son tus sensaciones de estar apartada de lo que es lo mejor en tu carrera, sin duda alguna, que es representar a la Argentina. Tengo dos sensaciones o dos sentimientos de encontrar. Por un lado es una tristeza de no poder ponerte la celeste y blanca, de poder dependerla con lo que uno se ha dedicado toda la vida, que es jugar al fútbol. Y bueno, por ese lado obviamente triste porque me gustaría estar ahí y poder ayudar con lo que sé, con lo que trato de mejorar día a día. Y por otro lado, una alegría que la selección esté participando de esos torneos, que creo que es lo que pedíamos hace muchísimo tiempo. Y bueno, ojalá mostrar el crecimiento que estamos buscando, que ojalá que los resultados y el juego se vean reflejados. Estás en la plenitud de tu carrera, uno puede vislumbrarte, imaginarte en otro Mundial, pero ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra, para que vuelvas a la selección? Bueno, sobre todo es el cuerpo técnico quien ha decidido apartarme. Y bueno, evidentemente ha sido por lo que hemos comentado muchísimas veces, que nosotros queremos seguir creciendo. El cuerpo técnico lleva ya más de 15 años y siempre es el mismo trabajo. El fútbol sigue avanzando, sigue creciendo. Y las jugadoras argentinas también están jugando en el extranjero. Están aprendiendo muchísimo y creo que hoy por hoy las jugadoras están unos cuantos escalones más arriba que el cuerpo técnico. Y es por eso que nosotras queremos básicamente seguir aprendiendo, seguir llevando a la celeste y blanca lo más alto posible. Y para eso necesitamos quienes nos tienen que conducir, quienes nos tienen que guiar, sepan más, que tengan más experiencia y que nos sepan guiar de una buena manera. Muchas de tus compañeras incluso de selección, estando en el Mundial de Francia, tenían otros trabajos a la par. Y esta es una realidad que veo en Argentina, que veo en Colombia, en Venezuela, Ecuador, Chile y el resto de los países del continente. Sí, lamentablemente en Sudamérica por ahí no alcanza con lo que se les paga a las jugadoras, con lo cual tienen que seguir sus carreras o tienen que trabajar. Y bueno, eso es una pena porque hace que estemos perdiendo años de fútbol, horas de estar al 100% dedicada al deporte. Y eso es una pena porque, bueno, estamos dando muchísima ventaja a pesar de tener grandísimos talentos en nuestro país. Creo que, bueno, que hace falta eso, ¿no? Darle lo suficiente a las jugadoras como para poder dedicarse al 100%. Bueno, ahí la escuchaban a Vanini. Primero habló de su gran amor, de la selección argentina. No está por los momentos convocada por el seleccionador Carlos Borrelo. Regresar a Vanini es la pregunta que nos hacemos. En goles de Europa, un lujo verdaderamente charlar con ella. Después vamos a tener una segunda parte, chicos, donde sí habla de su actualidad en el Levante, que está en la segunda posición de la Liga Iberdrola. Y esto, naturalmente, le acerca el sueño de jugar la UEFA Champions League. Te diría que con Borrelo no va a volver este Vanini. Es lamentable que no pueda estar porque es la mejor jugadora argentina. De la última década. Con una cierta diferencia, ¿no? Y la verdad que la selección argentina está dando mucha ventaja sin este Fibanini. Veremos qué pasa con el fútbol. Y quedó claro después de las fuertes declaraciones que dio en la nota con Jerry para goles de Europa. La verdad que muy clara su postura respecto a la selección argentina. Sí, ojalá que la cosa pueda cambiar porque el fútbol argentino no está... Como no estaba el masculino en posición de darse el lujo de no tener a Leo Messi, bueno, no está en posición tampoco de darse el lujo de no contar con Estefania Vanini. Jerry, ¿nos dijiste que había una segunda parte de este notón que hiciste con la mediocampista argentina? Sí, claro. Hablabas de Messi y me reía porque a ella la comparan mucho con Messi. Ella dice, es un orgullo, pero no somos lo mismo. Quiero que me conozcan por mi apellido. Vanini, la 10 argentina, la lleva. La llevó muy bien en el Mundial de Francia. Y ahora sí, le estuve preguntando a Vanini. Vanini, ¿qué está pasando en el Levante? Tu equipo actual, ahí está tu compatriota Aldana Cometi. Lo están haciendo muy bien en la Liga Iberdrola. Están segundas por encima del Real Madrid, por encima del Atlético Madrid. Oye, Vanini, ¿qué está pasando? Y ella nos comentaba esto. Hola, estamos con Estefanía Vanini, la futbolista argentina al servicio del Levante. Acá en Goles de Europa para ESPN. Estefanía, gracias por aceptar nuestra invitación, por devolvernos la pared. No, ojalá o no. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Hablando de tu actualidad en el Levante, no tuvieron suerte en la Supercopa de España, pero luego tuvieron su revancha ante el mismo Atlético de Madrid. Y después de un inicio irregular en la Liga, están ya en la segunda posición, en puestos de Champions. Te hace ilusión, obviamente, jugar la Champions League femenina. Era el proyecto que tenían acá en el club. Era el proyecto por el cual yo me vengo, no de Estados Unidos, porque un club que quería apostar muchísimo. Este es mi tercer año, salimos, dos primeros años salimos, quedamos terceras. Y bueno, clasificaban solamente dos equipos a Champions. En esta temporada se clasifican tres equipos a Champions y vamos en segundo lugar. Yo creo que se está notando esa apuesta que está haciendo este club por este equipo, por este grupo y nosotras tratando de responder de la mejor manera a esos sueños y a ese sueño que tenemos todas. Hace unas semanas nada más se conoció el once de la década de la CONMEBOL para la Federación de Historia y Estadística de la FIFA. Ahí estaba tu nombre. ¿Qué significó para ti verte en ese equipo con grandes jugadoras como Marta, De Viña, Tiane Endler y Aureli Rincón y compañía? Una alegría, un orgullo enorme porque han sido muchísimos años de trabajo, muchísimos sacrificios. Es más allá de lo lindo, creo que como futbolistas dejamos muchas cosas. Y bueno, ha sido gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos y evidentemente de cada club y cada compañera que tuve. Creo que poner la bandera argentina en ese once es muy lindo. Y bueno, por eso siempre digo que la Celeste y Blanca la sigo llevando puesta y ojalá que en estas cosas siga llevando la bandera lo más alto posible. Nada, feliz de estar ahí. Muy agradecida con toda la gente que me sigue apoyando. Y nada, feliz, orgullosa. Paradójicamente, no jugaste en la Liga Argentina y en eso te comparan mucho con el caso de Lionel Messi. Pero a ti no te gusta mucho que te digan la Messi de Argentina, ¿no? Nada, creo que estamos nosotros luchando para hacernos ver, que se vea el poder femenino y creo que la comparación no es buena. En ese caso creo que tenemos que aprender a hacer nuestro propio camino y eso es importante. He visto fotos con Lionel en tus redes, el trato con él. ¿Puedes hablarnos algo de él, de lo que te transmitió? Una persona muy humilde, la verdad que se quedó, nosotros compartimos ahí en el predio de AFA con él y bueno, tenían justo, bueno, teníamos un almuerzo todos juntos y la verdad que ellos después tenían libre. Y él sabiendo que nos íbamos a tener que sacar todas fotos con él, la verdad que se quedó con todas nosotras un ratito más, se tomó ese tiempo para quedarse entendiendo que para nosotras es un ídolo y bueno, sí, así lo entendió él, se quedó y bueno, lo máximo que puedo decir, ¿no? Una humildad que, bueno, que no todos tienen. Enorme testimonio, Sherry, con la mejor futbolista argentina. Con Estefi Vanini, parte importantísima del Levante y lógicamente faltante en la selección argentina. Cortito antes de irnos a la pausa, ¿quién es el equipo candidato en la Champions? El Lyon, el PSG, el Barça y el City. Te doy esos cuatro. Bien. El Chelsea también. Ahí está. Bueno, tenemos cinco. Pero me la voy a jugar. Guátela. Guátela. Me la voy a jugar. No, 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 no. Una pausa. No la gana el Lyon este año, la gana el PSG. No, no, no. Bueno, esa es noticia. La gana el PSG. Bien, bien, anoten, anoten, anoten. Del otro lado, vamos a hacer una nueva pausa en esta edición de Gol de Europa. Levantate, anda a buscar un vaso de agua y volvé porque viene el cierre del programa.